Vamos a analizar las tres jugadas más polémicas del Tigres contra América, jornada 3 de la apertura 2024. Al minuto 28 Néstor Araujo cayó dentro del área, en lo que fue una acción de juego no sancionable con penal para América. Si bien hubo un claro contacto del defensa de Tigres, el jugador del América cayó de forma voluntaria y además, contrario a la acción del FC Juárez contra Pumas, no había un balón cercano a ellos, por lo que el contacto no genera un impacto en la jugada y así se descarta la infracción. Luego al 87 cayó el gol de Tigres. La acción se originó de una falta bien señalada. Alan Cervantes no contactó el balón y al anteponer su cuerpo sobre Osiel Herrera, terminó golpeando con su brazo el rostro del futbolista de Tigres. Finalmente al 90 esta acción no era sancionable con penal para Tigres. Osiel Herrera cayó de forma voluntaria tras sentir un ligero contacto y además el futbolista de Tigres antepuso su cuerpo en la trayectoria del defensor buscando un contacto sancionable abajo, el cual no existió. Si les ha gustado mi contenido los invito a seguirme en mis distintas redes sociales. Les mando un saludo y como siempre quedo al tanto de sus comentarios.